¿Alguna vez te ha tocado tener que remontar una eliminatoria en la vuelta? ¿Cómo fue? Sí, obviamente tuvimos esta situación en la última ronda donde tuvimos que romper la tienda. Creo que en términos de la semana pasada, fue una gran diferencia entre la red card y Socrates. Creo que estaba en control de la matcha y obviamente tomó un early lead. Pero la red card cambió cosas y la rem fue a tener que aprovecharse de eso. Con eso, tenemos toda la confianza y confianza que vamos a hacer un buen trabajo mañana y vamos a ir a la siguiente ronda. ¿Hasta qué punto la disponibilidad de Alex Lacazette para mañana ha sido un impulso para el ambiente y para los jugadores? Sí, todos conocemos lo importante que es Lacazette para nosotros, para el grupo. Y bueno, si tenemos a todos los jugadores para nosotros va a ser mucho mejor porque tenemos jugadores de mucha calidad. Sobre todo en mitad de la cancha hacia adelante, teniéndolo a todos juntos, vamos a ser muy peligrosos. Y bueno, ojalá que la ayuda de Lacazette mañana nos pueda ayudar a conseguir el resultado. Lucas, has jugado más partidos esta temporada que todos los otros jugadores menos Alex Iwobi. ¿Qué balance haces de tu primera temporada aquí? ¿Hasta qué punto ha sido difícil mantener la intensidad durante esta temporada? Sí, es verdad que es mi primera temporada y que me siento muy bien. Al principio me costó mucho porque es un campeonato totalmente distinto al que venía jugando en Italia. Es un campeonato muy intenso. En Italia estaba acostumbrado a jugar una o dos veces por semana. Aquí incluso al principio de año jugábamos cada dos o tres días y bueno, eso me costó mucho. Pero bueno, con la ayuda de toda la gente que trabaja atrás de nosotros, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, fui saliendo adelante y bueno, estoy feliz por eso que dijiste tú, de que bueno, soy uno de los jugadores que tiene más presencia y nada, ahora lo importante es terminar de la mejor manera la temporada. Así que eso fue bastante difícil, pero yo he sido muy bien helpado por todos los jugadores a la club y con mucho trabajo y sacrificio que he logrado desarrollar. Y sí, estoy muy feliz que soy uno de los jugadores que ha hecho la mayor parte de la mayoría de los jugadores que ha hecho la mayor parte de la club esta temporada. Pero lo que ha dicho, el más importante es que ya hemos terminado la temporada en la mejor manera que podemos.